Hola, buenos días. Nos encontramos en la comunidad de Las Posas, justo en el colegio de bachilleres. Me acompaña aquí el delegado de bachilleres en Costa Grande y por supuesto me acompaña la señora Carol Romain, quien dirige por los niños de Cihuatanejo, y José Bustos, su esposo. Muchas, muchas gracias. Hoy les quiero decir que estamos en medio de una contingencia, pero si bien es cierto, también estamos trabajando. Y una parte muy importante que hemos venido haciendo los últimos años es trabajar de la mano por los niños de Cihuatanejo. Hoy venimos a supervisar dos aulas que se están construyendo en coordinación con el municipio, con los padres de familia. Y también hemos logrado acuerdo el día de hoy para construir una explanada, una cancha de básquetbol techada para esta comunidad que tanto lo necesita. Y no solo eso, les tengo muy buenas noticias porque hoy me acaba de informar la señora Carol Romain que ellos van a hacer una aportación de prácticamente medio millón de pesos para poder comprar despensas y ellos mismos se encargarán de hacer la entrega, cosa que yo le agradezco muchísimo a Carol Romain porque va a ayudarnos a ayudar a muchas familias de Cihuatanejo. Gracias por la solidaridad y les recuerdo a todos que nos quedemos en casa, que hay que evitar la movilidad, que hay que quedarnos en nuestra casa, hay que quedarnos en nuestros municipios. Nosotros vamos a seguir trabajando para que esta epidemia nos impacte lo menor posible. Muchísimas gracias y estamos trabajando. Gracias.